Venga, esa doble, esa doble... ¡No, coño! ¡Esa! ¡Triple! ¡Toma, llento a la boca! Muy buenas, teneis, indasolitas, hola y bienvenidos de nuevo en mi canal. Estaba aquí nuevo en Cloud Duty World War II en Point of Hope, pero esta vez en baja confirmada. Así que nos ponemos aquí aerotransportada, el silenciador en la MP40, ¿eso es lo colomado de MP40? Y a por ello, espérame su volumen yo para oír qué caray tengo que escuchar. ¡Oh, oh, oh! ¡No! Papu, me he tenido chapitas ahí. Madre mía, qué rabia esa granada loca. ¡Oh, manga chapas! Descarga, tío, creo que había alguien por ahí. Madre mía, yo que estaba en modo manga chapas y no me dejó mangarla, tío. ¡Eh! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ven con papi, ven con papi! ¡Ven con papi, ven con papi! ¡Madre mía, madre mía, Willy! ¡Oh, papu! Venga, tenemos avión, avión, avión de reconocimiento. Pues venga, ¿qué hace falta? Vale, estamos ahí lejos mejor. ¡Coño, lejos no! Pues yo no lo había visto, tío. Vaya tongo de avión de mierda, tío. El avión del chino, tío. Pilla, pilla, ahí, ahí, me gusta, sí. Por aquí, por aquí, por aquí, por mi hecha, por mi hecha. ¡No! ¡Ostras! ¡Ostras, Pedrín! ¡Ahí! ¡No! ¡Ah! ¡Me la hizo, me la hizo! Venga, venga, que estamos un poco, un poco más animados hoy, venga. Es que lo transporta realmente ahí, me gusta bastante. Ya os lo dije en su momento, en una partida que subí con este arma. No sé, me da bien, me va bien. Tenemos, tenemos feeling este arma y yo. Vale, nos falta, nos falta el cojo, nos falta. Ahí están aquí, están aquí, están aquí. ¡No, no! ¡Déjame pillarlo! ¡Mangachapas! ¡Madre mía! ¡Mangachapas! ¡Madre mía, madre mía! La llamada del mangachapas. Venga, por ahí, qué raro, qué raro, qué raro. ¡No, no, no, no! ¡Ah! Me ha mangado la chapa ahora. Venga, tira. Madre mía, los gritos que hacen son un poco salvajes, ¿eh? Esto hay que decirlo. Ahí va, ahí va, ahí va. ¿Están aquí? A mi izquierda, a mi izquierda, a mi izquierda. Creo que hay alguien. ¡No, no! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Venga esa doble! ¡Qué rica y qué hermosa! ¡Madre mía! Cómo me gusta hacerles eso, ¿eh? ¡No, no, 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 no! ¡Oh! Eso no esperaba. ¡Ey! Sobimos de nivel y todo, madre mía. ¡Cuántos logros, cuánta cosa! ¡Qué felicidad! ¡Vámonos! ¡Coñe! ¡Aquí sí! ¡No, no! ¡Oh! ¡Blandito que lo he dejado! ¡Blandito que lo he dejado! ¡Blandito que lo he dejado! ¡Madre mía! ¡Me prendió fuego como un cigarro, tío! ¡Qué dolorete! ¡Espera! ¡Están aquí arriba, están aquí arriba! ¡Venga esa doble, esa doble! ¡No, coño! ¡Esa! ¡Triple! ¡Toma yendo a la boca! ¡Me gusta! ¡I like it! ¡Uh! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Mir derecha, mir derecha, mir derecha! ¿No? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Que te he olido! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡No! ¿Por qué te puedes recargar ahí? ¡Melón! ¿Será melón, tío? ¿Será melón? Mira. A mí lo he descubierto. Cae, pero... Izquierda, derecha, derecha, izquierda. Por aquí, por allá. ¡No! ¡No! ¡Bomba, a mí no! ¡Bomba, a mí no! ¡Uh! Por abajo se están. Izquierda, derecha, derecha, izquierda. Hay que agarrar. ¡Ay! ¡Uff! Venga, regenera, regenera, que te viene el... ¡Bueno! ¡Eh! ¡Ahí, ahí! ¿No hay uno ahí dentro? ¿Sí, no? FK, pero el pavo. Pues sí, sí. Estaría FK, no sé. No, 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 no. ¡No! 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 ¡No, no! ¡Ah! ¡Mira que me olía! ¡Viene por ahí! ¡Viene por ahí! ¡Viene por ahí! Pero bueno, da igual. Tiramos aquí el... ¡Uh! Iba hacia el autobusero, ¿no? El avión, tío. El avión. Madre mía, que autobusero que me he fumado, tío. Qué sustancia nociva. Y aquí, aquí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Por aquí estás. ¿Dónde están, tío? ¡Venga! Y... ¡Me la llevo! ¡Oh! Me llevo la chapa. La chapa para la saca, chaval. Nos viene por atrás, nos viene por atrás. Nos viene por aquí. No está. Sí, ¿no? No. ¡Ah! Ahí me ha dado, ahí me ha dado, eh. Ahí me ha cazao. Demasiás ricamente. Demasiás ricamente. Me ha hecho pim pam. Toma casi dos. Venga, por la derecha. Va el compañero. Yo me voy por la izquierda. Esto parece... No, no. Esto... Ah, no, no. Vale. Oh, sí, sí, sí que lo había visto. Bien, sí que había alguien, sí. Vale. Vale. Aquí va a llegar alguien. Aquí, 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 aquí. ¿Dónde estás? Eh, aquí, espera, espera. No te vayas, no te vayas, tío. Que no te estoy encontrando en todo el rato. ¡No! ¡No! ¡Uuuh! ¿Qué te ha ido? ¿Qué te ha ido? ¡Madre mía! Que te tenía ahí blandita por mí. ¡Ay! ¡Qué penica! ¡Oh! Y chupamos cámara. Toma y a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Uno! ¡Dos! Y el tercero... ¡Venga! ¡Así me gusta! Toma ya. Oh yes. ¡Madre mía! Pues vaya inspiración divina me ha llegado hoy. Digo... Vamos a por la aerotransportada que yo he estado en Warface grabando la nueva operación especial. Digo... Vamos aquí a probar un... Una baja confirmada que tenía una misión pendiente. Ahora veremos ahí. Gana, partida, baja confirmada. No sé cuántas, la verdad. Pero bueno, a ver. Es que me encanta. ¡Es que mola! Mira, es que... Me mola porque es una tontería tan grande. No sé. Si no está... ¡Ay, ay! ¡Ole! ¡Madre mía! Todo motivado. A ver. Venga. Subimos de nivel. Perfecto. Ya nos ha salido media partida. Cuando os ha avisado ahí arriba. Nivel 43. Pues vale. Perfecto. Vamos a ver. Fichita, fichita. Aerotransporta un poquito más para arriba. Aquí. Perfecto. Echamos para atrás. Y en órdenes. Aquí la tenemos. Ahora una partida baja confirmada. Pues nada. Benny, Betty, Vinci. Misión completada. Gracias, chicos. Como siempre, si os ha gustado. Os ha encantado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Chao. Chao.